Hola que tal gente como están? Estamos acá en un nuevo tutorial, esta vez vamos a aprender un poquito de lo que son escalas Primero vamos a practicar escalas con sostenido y después en otro video vamos a aprender lo que es escalas con bemoles Acá la única escalita que va a tener un bemol va a ser la escala de fa, así que no se preocupen, no es difícil Vamos a empezar en do, si? Nosotros tenemos do, el acorde va a ser do, mi, sol y do, si? Empezamos, do no lleva ningún sostenido, ninguna alteración, así que podemos implementar por todo el teclado Así que tenemos do, re, mi, do, re, mi, vamos a pasar el dedito gordo hacia abajo que caiga en el fa Do, re, mi, fa, sol, la, si, hasta acá, hasta do, así sucesivamente Pasamos el tres por arriba, si? Por arriba del do, del fa, perdón Pasamos el tres, ahora el cuatro Bueno, ahora sigue la escala de re, si? Porque tenemos cinco, son cinco las notas Do, re, mi, fa, sol, la, si, así que en la escala de re vamos a tener el fa y el do sostenido La escala propia Re, mi, fa, sol, sol, pasamos por abajo La, si, do sostenido con el cuatro Y re, la octava con el dedo cinco Pasamos, ya tenemos do Tenemos re Y ahora quien sigue? Mi, por supuesto Mi es un poquito más complicado Tiene tres sostenidos Fa, do y sol Perdón, fa, do, sol y re sostenido, me equivoqué Fa, do, sol y re sostenido Alteraciones propias de la clave de esa escala Por lo tanto, comenzamos con mi, fa sostenido, sol De sol pasamos el dedo gordo a la Nos quedaría mi, fa sostenido, sol sostenido, la Si, do, re y llegamos a la octava Mi La corda sería mi, sol sostenido Que desde la tercera nota Una, dos, tres Y la quinta Siempre en todos los acordes Llevan a los sumos que no estén invertidos Llevan la primera, la tercera y la quinta Ahora vamos con fa Que es el único que lleva un bemol O sea, en la escala Haciendo la escala de las siete notas del teclado Fa va a llevar el si bemol Nosotros nos vamos a tocar Fa, sol, la, si natural Porque no queda No queda Entonces, vamos a utilizar Vamos a disminuir un semitono Del si Lo vamos a tocar acá Siempre en si bemol Fa, sol, la, si bemol Pasamos el dedo gordo abajo De do uno salió A do Do, re, mi, fa Y volvemos Fa Cuatro Ahora sigue sol Sol lleva un solo sostenido Fa Tenemos sol, la, si, do, re, mi Fa sostenido Y sol Ya tenemos cinco Do, re ahora Mi Fa Sol Ahora sigue la La tiene fa, do y sol sostenido Estos tres sostenidos los tiene siempre en esta escala Comenzamos desde la Porque la escala es de la Entonces vamos a comenzar desde la La Si Do sostenido Re Si, una vez que llegamos al do sostenido Vamos a pasar el dedo gordo hacia re Para que nos des bien la digitación La Si Do sostenido Re Mi Fa sostenido Sol sostenido Y la Y para aflojar un poco los dedos Lo que podemos hacer es utilizar en esa escala Utilizando esta escala que aprendimos Primero lento Y después vamos agregando la fida Hasta que podamos llegar a una escala bastante rápida Bastante linda Bueno, nos queda la última escala Ya tenemos do, tenemos re, mi, fa, sol Hicimos la Y ahora nos queda si 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 lleva fa sostenido Do sostenido Sol Re sostenido Y la Si Las tres notas negras Lleva esta escala Comenzamos de si Si Do sostenido Re Mi Fa sostenido Sol sostenido La sostenido Y si Pasamos dedo gordo Abajo Al mi En este caso sería Primera Segunda Tercera Cuarta Y quinta Entonces formamos el acorde Primera, tercera, quinta Con octava Si quieres Entonces ya tenemos todas las escala Tenemos una escala de do Re Mi Fa Sol La Y si Así que nada chicos Espero que les haya gustado Les haya servido esta pequeña ayudita Y bueno espero que les den me gusta Les dejo un abrazo enorme Y nos vemos en la próxima Chau chau